Señor Intendente, vamos a estar en el estado del doctor Gustavo Rodríguez, querido amigo Federico Moreira, director de la Fiscalía de Prochoa, a toda la comunidad de General Valarmi. En principio agradecerte por el cario de recibimiento que siempre está con nosotros, todas las visitas que siempre venimos realizando, así que es un honor estar con ustedes, también lo siento como un par. La verdad es que cuando uno puede vivir hechos como este, lo mencionan de una profunda emoción y satisfacción, porque entendemos que vamos avanzando sobre los ejes de la política sanitaria que hemos trazado en la provincia, obviamente diseñado por una opción, trabajando en la prevención, en la promoción de hábitos saludables y en el fortalecimiento de los hospitales. Como bien decía Federico, la población no diferencia entre si un hospital de jurisdicción municipal o provincial o nacional. La población debe ser atendida en nuestros hospitales y por eso es la política de la San José de fortalecer todos los hospitales de cualquiera jurisdicción. En este sentido, este hospital en los últimos años, por decisión del intendente, que ha fortalecido mucho el sistema de salud local, en especial el hospital, ha incorporado tecnología, ha incorporado recursos humanos, ha reflejado las políticas de salud nacionales y provinciales, es el caso del Plan Nacer, que ha tenido un crecimiento espectacular en general. Este programa nacional está dirigido a mujeres embarazadas, en un ciclo de 16 años, con lo cual nos ayuda muchísimo en la disminución de la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Dentro de este mismo programa hemos implementado un programa para reducir la mortalidad dura, que tiene que ver con las malformaciones de los chicos recién nacidos. Prácticamente estamos cerca de la lista cero en cirugía cardiovascular infantil en la provincia. Bueno, en realidad se ha avanzado muchísimo en estas políticas de prevención y de atención de la enfermedad y es el caso puntual de este hospital que viene creciendo y va a seguir creciendo en el marco de esta idea fundamental de garantizar el derecho a la salud a morir, decía Federico, uno de los principios básicos del artículo 26 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que después se conoce en forma tardía y ya no hay forma, no está la oportunidad de atender. Para poder garantizar no solamente la ley, sino el espíritu de la ley que tiene que tener a nuestros niños sanos. Así que, para mí, intendente, es un altísimo honor estar hoy acá. Tiene indicadores, tasas muy importantes en cuanto a la mortalidad, en cuanto a la vacunación, la pubertura vacunacional muy importantes. Así que, aprovecho esta oportunidad, tratando siempre de poder optimizar el tiempo, el contenido, que nosotros hemos avanzado articulando con el gobierno nacional, el provincial y los municipios, realmente muchísimo. En este sentido, quiero aprovechar este momento para decir que, en este momento, en el otoño, en el invierno, que tienen estas contingencias del invierno, es fundamentalmente lo que tiene que ver con los cuadros bifales, la vacuna antivispa se ha incorporado al calendario nacional, y estamos vacunando en toda la provincia, los grupos que deben ser vacunados, se disponen de la vacuna, la vacuna absolutamente de la Twitter, es una vacuna que va a ofertar para toda la población, y que en este distrito, el año anterior, la vacunación pudo lograr que tuvieran prácticamente cero de gripe A. Así que, felicitaciones, querido Secretario de Salud, a quien admiro y quiero muchísimo, porque cumple con los requisitos fundamentales de lo que debe ser un funcionario público. Ama lo que hace, tiene una pasión increíble, está haciendo un compromiso de trabajo absoluto, siempre que hay una problemática, da un paso adelante, como fiel reflejo de lo que debe ser el juramento hipocrático para un médico. Así que, bueno, agradecerles que, como nos reciben permanentemente, decirles que, antes del fin de año, el deseo del intendente, el deseo del gobernador Scioli, de que creo que una de las pocas cosas que le falta a Miramar pueda ser cumplida, y se trata de disponer de un tomógrafo computado en el hospital, con lo cual va... Bueno, de corazón, gracias, gracias a toda la comunidad, porque simplemente decimos que estamos comprometidos para mejorar la comunicación. Gracias. 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 Gracias.